No los utilizo. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la senadora Vaquero Montero del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra su señora. Aracal León. No hay nada como preguntar, señor ministro. El jueves registrábamos esta pregunta y el sábado el Gobierno nos contestaba mediante uno de los periódicos de mayor tirada de Guipúzcoa. Informaba de esta manera a nuestro grupo y también al alcalde de Donostia que días antes le solicitaba por escrito una entrevista para conocer de primera mano las intenciones de su ministerio en torno al cierre de la prisión de Martutene. Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones que vienen en el artículo, seguimos sin tener respuesta a la pregunta que formulamos. Es decir, cuándo tiene previsto el Gobierno cerrar la prisión de Martutene. Señoría, señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Aracal León, senadora Vaquero. El Gobierno procederá al cierre del centro penitenciario de Martutene cuando concluyan las obras del nuevo centro, el centro penitenciario Norte III, que se ubicará como bien conoce en Subieta. Como también conoce, el centro penitenciario nace de una voluntad manifestada y manifestada hace tiempo entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Donostia de construir un nuevo centro penitenciario en Subieta, que se materializó en un convenio firmado en abril de 2011 y consecuencia también del plan de ordenación de la ciudad de Donosti. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de algo más de 41 millones de euros. En este sentido, la previsión es que las obras den comienzo en el segundo trimestre del próximo año 2021 y las mismas tendrán una duración aproximada de 22 meses. El proyecto dará lugar a la edificación de un nuevo centro penitenciario dotado con una capacidad de más, no de más, sino de 232 celdas dobles y se basará, en primer lugar, en la eficiencia tecnológica en el uso de recursos como el agua y la energía, también en la potenciación del uso de las energías renovables y también, evidentemente, en las mejoras en el diseño para potenciar la habitabilidad y, lo que es más importante, los programas de reinserción. Esperamos que, próximamente, el Consejo de Ministros, y lo haremos, y espero que durante este mes de noviembre, aprobemos definitivamente el expediente de contratación y podamos iniciar esta actuación en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Vaquero Montero. Como usted ya sabe, señor ministro, Martutene tiene importantes carencias, tanto estructurales como funcionales, que imposibilitan los fines de reeducación y reinserción de la pena. Y, a pesar de la gravedad de esta situación, tras 15 años de este acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián, poco se ha hecho para el cierre de este centro y la construcción del nuevo en Subieta, que este sigue siendo un proyecto que no ve la luz. En 2018, contestando a la pregunta de nuestro grupo en el Congreso, usted dijo que se estaba elaborando un nuevo plan de amortización y de construcción de centros penitenciarios y que, en esta nueva planificación, se contemplaba el cierre de Martutene. También se contemplaba el cierre de Martutene en el plan 2006-2012, previo a este nuevo plan. Mientras, en este tiempo, en el barrio donde se encuentra la cárcel de Martutene, el Ayuntamiento ha desarrollado ya una primera fase de una profunda transformación urbana y residencial. En total, se han construido más de 800 viviendas y la cárcel se ha quedado como una isla inundable, ya que a su alrededor se ha recrecido en siete metros de altura para evitar las inundaciones de la zona. Falta la segunda fase, es decir, 359 viviendas que están a la espera del traslado definitivo de la actual prisión a Subieta. Y para ello, su ministerio es el que tiene que cumplir los compromisos ya asumidos y sin legislación. Sabemos que se han incorporado los presupuestos generales del Estado, partidas plurianuales durante cuatro años para hacer frente a esta inversión y nos alegramos. Sin embargo, ya en 2011 y en años posteriores ya se incluyeron partidas presupuestarias para hacer frente a esta obra y no se ha producido. Y así, siguiendo con los titulares de ese medio de comunicación en el que ustedes nos han informado sobre estas nuevas obras y estos nuevos compromisos, le diré que en el 2010 se decía que las obras empezarían en el 2011, en el 2011 se fijó el 2014 para abrir Subieta, en el 2012 se paralizó el proyecto, en el 2013 se dijo que se reactivaba pero dimensionado y que se preveía que comenzaran las obras en el 2014, en el 2015 el plazo se demoraba al 19 y así podemos seguir hasta este sábado en el que los titulares nos decían lo que hoy nos ha dicho, es decir, que la cárcel se empezará a construir en el 2021. Mucho titular, mucha promesa y una pregunta por contestar. ¿Cuándo se va a cerrar definitivamente Martutene? Por cierto, señor ministro, en la noticia del sábado debe de haber un error porque el alcalde de todo lo que allí se dice se enteró por la prensa. Gracias, señoría. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora Vaquero. En primer lugar, como hemos dicho, existe un convenio, un convenio de abril de 2011. Puedo estar de acuerdo con usted en que se cumple tarde, pero le recuerdo que desde 2011, desde diciembre de 2011 a junio de 2018, había otro partido en el Gobierno, había otro Gobierno. Durante estos dos años que llevamos en el Gobierno, se ha reactivado, como bien saben, todos los planes. Se ha procedido a la amortización, se ha procedido a introducirlos dentro de lo que es el programa, el plan de infraestructuras penitenciarias. Se ha procedido a hacer ya el proyecto de obra moderno, nuevo, definitivo, y ya lo tenemos. Se va a realizar, evidentemente, la oferta y el pliego para la realización de las obras y va a ser aprobado, como le he dicho, por el Gobierno durante el mes de noviembre. Y esperemos que el segundo trimestre, a lo más tardar del año 2021, se inicien las obras materialmente. Conocemos lo que ocurre en Martutena, en el barrio de Martutena, y las obras que se están desarrollando en viviendas y en viviendas con una finalidad social. Por eso nos ocupa y nos preocupa todavía más dar celeridad a las obras del Centro Penitenciario Benzulleta. Muchas gracias. Gracias, señora ministra.